Crepes de Roquefort con nueces. Unas crepes diferentes. Para preparar la masa de las crepes necesitamos 2 huevos, medio litro de leche, 250 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, una pizca de sal y la ralladura de la piel de una naranja. Y para hacer el relleno vamos a utilizar 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, 200 mililitros de leche, 200 mililitros de nata líquida, un sobre de crema de champiñones gallina blanca, 300 gramos de Roquefort, 80 gramos de nueces y 4 lonchas finas de jamón de york. Antes de preparar la masa nos aseguramos de que los ingredientes están a temperatura ambiente. Tamizamos la harina y la ponemos en un recipiente para batir. A continuación incorporamos los huevos y la leche y lo batimos. Por otro lado, ponemos a calentar la mantequilla a fuego bajo en un cazo hasta que se dore. Entonces la retiramos y la mezclamos con los ingredientes que tenemos en el recipiente. Para terminar de preparar la masa, le añadimos a la mezcla una pizca de sal y la ralladura de piel de naranja. Y la dejamos enfriar un par de horas en la nevera. Pasadas las dos horas, untamos mantequilla en una sartén ancha y hacemos en ella las crepes. Las reservamos. Una vez tenemos hechas las crepes, ponemos a calentar a fuego lento un cazo y derretimos en él la mantequilla con la harina del relleno. Lo dejamos durante cinco minutos sin subir el fuego. A continuación, mojamos la mezcla con la leche, la nata y el sobre de crema de champiñones gallina blanca. Cuando lo tenemos todo junto, subimos un poco la intensidad del fuego y cuando el conjunto cuaje, lo retiramos. Para terminar con la preparación del relleno, añadimos a la mezcla el queso y las nueces. Ahora solo nos queda poner una lámina de jamón de york sobre una base de crepe y cubrirla con el relleno. Cerramos la crepe y antes de servirla, si la masa se ha enfriado, la calentamos en el horno a 180 grados. ¡Lista para comer!